En medio de una pandemia y recurrentes temblores en la isla, se avecina la temporada de huracanes. En Noticéis 360 te orientamos para que estés debidamente preparado. Recomendaciones para establecer tu plan familiar, primeros auxilios, tu mochila de emergencia, consejos y ayuda psicológica. No te pierdas el programa especial de Noticéis 360, temporada de huracanes 2020. El miércoles a las 8 de la noche por WDR Televisión. Noticéis 360, temporada de huracanes 2020.